Hola amigos de Guanabundos, estoy en el Soño en Fió, uno de los fíodos más largos y profundos de Noruega, de más de 200 kilómetros. He salido esta mañana de Railgate y tengo unas 4 horas de navegación en la primera parte y no continuaré por la tarde. El día ahora está espectacular, con un cielo azul precioso, aunque por la mañana había tanta niebla que no se veía prácticamente nada y aproveché para echar una asistenzita en el catamarán que había dormido un día.